Buenas tardes, amigos de la plataforma Voces por Media Calle. Este es su programa a la historia Voces por Media Calle, que lo realizamos los martes, hoy martes primero de junio del año 2021. De nuevo aquí con ustedes, dándole continuidad al tema que hemos venido tratando sobre el origen del Partido Comunista a propósito de las solicitudes de alguna manera que me han hecho en ese sentido. Hemos hablado, obviamente, de las raíces del Partido Comunista diversas y después hablamos en un programa anterior de un partido, de dos partidos, del partido de Félix Arcadio Montero, Partido de Obreros y Artesanos, que fue el Partido Independiente Demócrata, para señalar que ese partido era un partido que por su planteamiento político, por sus discursos, era un partido de lucha de clases. Es decir, convocaba, convocaba chaquetas, descamisados y descalzos a enfrentarse al Olimpo y a los Levitas, con lo cual se estaba haciendo una distinción muy importante de la sociedad costarricense de finales del siglo XIX en esas clases sociales. Bueno, después de eso, habíamos dicho que hicimos un análisis del programa, la parte programática y de los principios que tenía el partido, donde traté de demostrar que por su contenido programático era más un partido liberal que un partido socialista y mucho menos comunista. Después señalé la existencia de partidos obreros en la elección de 1913, que participaron en Grecia, Alajuela y San José. Después de eso, venía el partido del Centro Socialista, el Centro Socialista de Costa Rica, que funcionó como un partido socialista, a práctica, y Aniceto Montero, que divulgó en Costa Rica la revolución rusa, defendió a Lenin, proyectó en ese sentido una imagen de la revolución fresca, y ese sí divulgó, divulgó lo que podríamos decir planteamientos ya más estrictamente comunistas, muy directamente relacionados con el impacto que estaba produciendo la revolución rusa en 1917 en el mundo, y Aniceto aquí en 1919, haciendo esos planteamientos hasta 1924, cuando muere Lenin, que además organiza desfiles de duelo, desfiles de duelo por la muerte, obviamente, de, como se llama, de Lenin, el gran jefe revolucionario de, el proceso soviético de la revolución rusa, ¿verdad? En ese, de ahí, vamos a brincar, hoy no vamos a hablar del partido reformista, que históricamente debería ser el que continúa en eso, sino más bien del partido comunista propiamente, en 1931, cuando se funda, esto en razón de que he tenido consultas sobre el carácter de ese partido en la fundación, en la Costa Rica, al momento de su fundación, y sobre el carácter de si era un partido comunista o no era un partido comunista comparado con lo que planteaban los clásicos del marxismo, en ese sentido, Carlos Marx y Federico Engels, porque ellos, de alguna manera, fueron los que hicieron los planteamientos, eso ya lo hemos explicado, sobre el análisis del desarrollo de la sociedad, que conducía inevitablemente, según ellos, a la formación económico-social, o al desarrollo de una nueva etapa histórica, que se llamaba comunismo, con una etapa intermedia de tránsito hacia el comunismo, que es la que se ha llamado socialista. Muy bien, y entonces incluso expliqué que en 1848, cuando Carlos Marx y Engels reactan el manifiesto comunista, lo hacen fundamentalmente también sobre la base de que en esa época, en esa época, había una gran cantidad de movimientos socialistas de distinto tipo, que conducían fundamentalmente a confundir las corrientes políticas, y por eso, para distinguirse de esas corrientes socialistas que habían, que eran utópicas religiosas y de todo tipo que habían ahí, ellos elaboran lo que se llama el manifiesto comunista justamente para distinguir eso y para señalar el derrotero importante de lo que ellos están planteando como nueva forma de interpretar el mundo en ese momento, la posibilidad de organizar fuerzas políticas interesadas en esa transformación para establecer, digamos, un régimen comunista. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Entonces, ahí voy a leer ahora lo que es el planteamiento de Marx y de Engels, que son los fundadores del socialismo científico, digámoslo así, de la doctrina comunista, para señalar que esas eran medidas propuestas para mediados del siglo XIX, para 1848, y que eso, eso que eran como las medidas extremas del programa comunista, son cosas que se han hecho en la historia de nuestros países sin que nadie esté pensando que se están haciendo reformas de tipo comunista, porque son formas o son propuestas que hoy son válidas en muchos aspectos, y que cualquier gobierno las puede hacer sin que eso altere, sin que eso altere el régimen social y el régimen político de existencia de nuestras sociedades. Esos planteamientos que están comprendidos en el manifiesto comunista es lo que se llama, está incluso en el capítulo segundo del manifiesto comunista, que es el relacionado a proletarios y comunistas, que es justamente la forma como ellos se distinguen de esas otras corrientes. Y ahí ellos, Carlos Marx y Federico Engels, elaboran una propuesta de 12 puntos, algunos de esos puntos segregados en pequeñas cosas, donde se supone que esas son las cosas generales, universales, por las cuales deben luchar los comunistas. Por eso, ese programa, esto que está aquí en el manifiesto, es lo que se conoce como el programa máximo de los comunistas. Y por eso también, cuando los partidos comunistas empiezan a formar, elaboran lo que se llama el programa mínimo. El programa mínimo es entonces aquel programa político que cada partido comunista en cada país elabora de acuerdo a su circunstancia, de acuerdo a su particularidad, de acuerdo a sus momentos históricos, considerando que ese es el programa práctico inmediato para poder lograr el otro, el universal, el que es común a todos los comunistas del mundo. Pues bien, hecha esta aclaración, nosotros tenemos entonces un programa máximo que está comprendido en el manifiesto comunista y un programa mínimo que es el programa, en este caso, del Partido Comunista de Costa Rica de 1931, que se publica en agosto y que es la guía, digamos la guía, de ese Partido Comunista de Costa Rica que después se llega a llamar Partido Vanguardia Popular. Y en los años siguientes, en las luchas electorales y en los años posteriores, cuando el partido iba haciendo programas, perdón, congresos, y en esos congresos hacían una valoración de la situación política del país, en cada congreso replanteaban de alguna manera su programa que se refiere siempre al programa mínimo, a lo que es inmediato hacer en Costa Rica. Y ese programa mínimo de alguna manera es también lo que podría dar razón y fundamento a eso que se llama el comunismo latica, que es muchas veces con lo que califican a Manuel Mora Valverde, a que él tenía una manera costarricense de ver el mundo. Esa manera costarricense de ver el mundo era la manera correcta de actuar no solo en 1931, sino en cualquier momento por parte de los comunistas, en el entendido de que es lo que ellos en un momento determinado pueden impulsar como proyecto político, como proyecto de gobierno y como proyecto de poder político. Obviamente hoy el poder político es una cosa muchísimo más confusa, más completa, más compleja, ya no es el problema como de sacar a un grupo del gobierno. No, no, el poder político hoy es una situación que implica no solo tomar el gobierno central, sino tomar la asamblea legislativa, quizás suspender la constitución, hacer una nueva constitución política, acorde con un nuevo planteamiento político. Eso es lo que sería una revolución. Cuando Fidel Castro triunfó en Cuba, por las armas y declaró la revolución socialista en Cuba en 1961, dos años después de que había tomado el poder, restableció la constitución de 1940 o 41, que era la constitución de Fulgencio Batista, que era una constitución muy progresista en su época, pero era una constitución de un régimen liberal capitalista, no era de un régimen socialista. Fíjense que es interesante que Fidel, declarando una revolución socialista, tiene una constitución elaborada por Fulgencio Batista, y es hasta 1976 cuando la revolución cubana establece ahora sí una nueva constitución política, que es la constitución política de Cuba desde 1976 hasta otra que hicieron posteriormente. Bueno, eso funciona así. Entonces, volviendo al programa ahora máximo, ¿qué es lo que los comunistas en el siglo XIX, Marx y Engels, que eran los grandes jefes del comunismo mundial, para ponerlo en esos términos, proponían como cosas generales que tienen, que son como los mínimos que en todos los países deberían ser aplicados de manera general? Entonces, ellos dicen, estas medidas no podrán ser las mismas naturalmente en todos los países. Fíjense que es interesante que en febrero de 1948 Marx y Engels ya están señalando que eso que ellos van a proponer no es obligatorio para todos los países, ni para todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque algunos países tienen particularidades específicas. Para los más progresivos países, mencionaremos unas cuantas, y eso es lo que pasan a mencionar, susceptibles, sin duda, de ser aplicadas con carácter más o menos general según los casos. Entonces, la primera es expropiación de la propiedad inmueble y aplicación de la renta del suelo de los gastos públicos. Esta es quizás la medida más radical que se propone como medida de carácter comunista, la expropiación. ¿Por qué? Porque también la expropiación de las propiedades, ¿no? No de la casita ni del fundito, sino en general de aquellas propiedades que son de carácter productivo, que son las que justifican en terminología de ellos la explotación del hombre por el hombre. Y es la que va a caracterizar justamente un régimen socialista. Expropiación de la propiedad inmueble y aplicación de la renta del suelo a gastos públicos. ¿Para qué? Para que con los gastos públicos se puedan hacer políticas, ahí sí, de ejercicio de gobierno. Política segunda, fuerte impuesto progresivo. En 1848 están pidiendo un fuerte impuesto progresivo. En Costa Rica siempre ha habido impuestos, incluso desde la época de la colonia, después de la época de la independencia también. y en el siglo XX en el gobierno de Alfredo González Flores justamente Alfredo González Flores quiso imponer ese impuesto progresivo de que el rico pague como rico y el pobre como pobre. A eso se refiere. En las reformas fiscales que se han venido tomando en los últimos veintipico meses los movimientos sociales, los movimientos sindicales, algunas personas han pegado gritos para que se ponga un impuesto progresivo y no se ponga un impuesto regresivo. El impuesto regresivo es aquel que afecta a los sectores populares de manera más brutal y que también lo pagan los ricos, por supuesto, pero lo pagan proporcionalmente menos que lo que pagan los pobres porque son los impuestos que todos pagamos. En este caso el impuesto progresivo es un impuesto al capital, a los ricos para que paguen de esa manera. Quien tiene más capital que pague más. Bueno, esa es una medida socialista del siglo XIX, comunista del siglo XIX. Sí, sé lo que está planteando Carlos Marx, pero es una medida que en todos los países la han metido, en todos los países la han puesto y no por eso somos países comunistas. Nosotros tenemos impuestos en algunas cosas progresivos, la mayor parte regresivos. Abolición del derecho de herencia, bueno, eso está bien. ¿Por qué? Bueno, porque la abolición del derecho de herencia es una forma como se traspasa la propiedad. En el caso costarricense sigue siendo igual y además es una forma también de evadir pagos. Entonces, en la época actual incluso se llevan controles importantes sobre las políticas de herencia y hay políticas orientadas y presiones orientadas a que se establezcan controles sobre los derechos de herencia y se obligue a pagar sobre eso desde el punto de vista anterior que paguen impuestos sobre los derechos de herencia porque muchos de esos impuestos muchas de esas herencias que son enormes capitales pasan casi sin pagar nada. Bueno, ahí está. Cuarto punto propuesto por Carlos Marx confiscación de la fortuna de los emigrados y rebeldes muy bien esto tienes emigrados los que salen huyendo del régimen y dejan la propiedad tirada ahí entonces se confisca y se redistribuye o la propia el estado para redistribuirla eso de apropiación del estado para redistribuirla entendámoslo cuando cayó la monarquía española cuando cayó el régimen colonial español las tierras que pertenecían al rey que eran la mayoría de las tierras del país excepto aquellas que el rey ya había otorgado títulos de propiedad privada a algunas personas esas tierras pasaron a ser parte del estado tierras estatales y esas tierras en manos del estado fueron las que sirvieron para impulsar los procesos de colonización agrícola durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX todavía hasta 1948 se estaban impulsando procesos de colonización en el norte del valle central hacia Sarapiquí y esas zonas bueno esto para entender que todavía habían tierras como estatales que tenían esa función de poder ser usadas justamente para una función social de distribución para que la gente que la podía trabajar la trabajara como es correcto que la tierra debe ser para quien la trabaja bueno entonces confiscación de la fortuna de los emigrados era parte de eso confiscarles la tierra ya habíamos dicho el primer punto del manifiesto comunista era la expropiación en este caso a los que salen huyendo del país o a los rebeldes a los rebeldes que son los anti o los contra revolucionarios o contra socialistas o contra comunistas digámoslo en esa forma puesto en la en la dinámica de una lucha política donde los rebeldes digamos se les puede confiscar esa fortuna bueno esos eran los elementos la otra cosa quinto punto fíjense que interesante centralización del crédito en el estado esto es muy importante porque si el estado tiene el control del crédito el estado también puede orientar hacia donde se destinan los capitales para favorecer pequeños empresarios pequeños campesinos pequeños agricultores pequeños talleres artesanales en fin crédito canalizado de esa manera hoy no tenemos un crédito canalizado de esa manera incluso tenemos una banca que llaman ahí desarrollo que es como un segundo piso de los bancos que está obligada a prestar plata a los sectores campesinos y agrarios y es lo que menos hace la banca privada no hace eso porque todo lo de la agricultura es muy riesgoso entonces eso se lo charla dan en responsabilidad a los bancos del estado y tampoco facilitan mucho esos créditos cuando son riesgosos pero la agricultura es así de riesgosa entonces Carlos Marx y Federico Engels proponían justamente centralización del crédito en el estado sí ahora sí por medio de un banco nacional con capital de estado y régimen de monopolio fíjense que interesante hasta 1949 los bancos en Costa Rica eran privados había un banco estatal fundado por el presidente Flores González Flores y que fue el banco internacional de Costa Rica que después se transformó en banco nacional de Costa Rica ya por 1936 que es como funciona ahora bueno ese banco nacional en este concepto de Marx y Engels tenía que tener carácter de monopolio carácter de monopolio le dio la revolución de Figueres al banco al banco central y a los bancos nacionales estableció la monopolización de la banca y prohibió el ejercicio de la banca privada en la mayor parte de sus actividades solo le permitió a la banca privada la existencia para algunas transacciones pequeñas pero de hecho lo que hubo fue una nacionalización bancaria establecida por José Figueres Ferrer durante la junta de gobierno fue Figueres un comunista por haber nacionalizado los bancos no no es una medida que ya se podía hacer dentro del régimen capitalista en Venezuela en la Venezuela de Chávez todavía a pesar de que acusan a ese país de ser un país socialista no se ha podido expropiar a todo mundo no se puede no han puesto un impuesto progresivo a todo mundo de esa misma forma que yo recuerde no han abolido los derechos de herencia confiscado fortuna de los emigrados y rebeldes si el gobierno de Chávez y el de Maduro han intervenido en ese sentido propiedades de estas personas no han podido centralizar el crédito en el estado por medio de un banco nacional existe banca central en Venezuela incluso cuando yo fui embajador estaba a cargo de un amigo mío que era más amigo de mi padre que mío pero bueno al final de cuentas también era amigo mío que falleció unos meses después de que yo llegué Gastón Parra bueno Banco Nacional en Venezuela con capital de estado y régimen de monopolio no existe y eso es según el manifiesto comunista una medida comunista la otra medida nacionalización del transporte no hay nacionalización del transporte en Costa Rica el transporte aquí es privado todo el transporte es privado excepto digamos los ferrocarriles cuando han existido ¿verdad? el estado no ha tenido todavía compañías de transporte público de personas ferrocarriles es lo más cercano a eso ¿verdad? pero son monopolios digamos que funcionan incluso en términos del transporte urbano el estado otorga monopolios a los transportistas esto es importante entenderlo porque cualquier línea de buses cualquiera la que ustedes quieran imaginar es monopólica para la ruta que tiene si yo vivo en San Ramón de Tres Ríos por ejemplo la ruta la empresa que hace el transporte en esa zona hasta San José es monopolio ahí no pueden entrar otras empresas comerciales a jalar gente y a competir en dar mejor servicio si fuera el caso y abaratar precios no, no eso está monopolizado pero no es del estado son monopolios privados que se hacen mediante la concesión de líneas de transporte aquí el monopolio es en favor de los capitalistas no es en favor del estado en beneficio del pueblo bueno pero fíjense nacionalización del transporte aquí no se ha hecho eso no es una medida comunista multiplicación de las fábricas nacionales y de los medios de producción proponía Marx y Engels ellos están al principio de la gran revolución industrial y entienden eso como un elemento importante y están viendo el significado y la importancia a mediados del siglo XIX de esas fábricas que además son las que producen obreros no en todas partes del mundo se pueden desarrollar actividades fabriles o industriales porque eso está ligado a las características propias de la economía de cada país nuestro país era un país eminentemente agrícola entonces no teníamos la posibilidad de multiplicar fábricas por supuesto que la mayor parte de los países del continente estaban igual pero tenían algunas actividades extractivas que eran las mineras en Sudamérica y en parte de Centroamérica también en México pero eso era parte de ese programa emul universal que proponían Carlos Marx y de los medios de producción todos los aparatos que se necesitan para producir roturación y mejora de terrenos con arreglo a un plan colectivo bueno eso era para facilitar los cultivos bueno eso como política de Estado no lo ha hecho nunca el Estado costarricense tampoco lo hizo el Estado venezolano no lo ha hecho todavía durante el periodo de Chávez y el periodo de Maduro digo esto no por criticarse no por señalar que a veces se dice que ese es un régimen socialista o comunista y no tiene un pelo de eso si analizamos por la vía de los conceptos clásicos eso lo que tiene es un programa político que se define en ciertas características que eso es otra cosa proclamación del deber general de trabajar creación de ejércitos industriales principalmente en el campo la proclamación del deber general de trabajar es un principio elemental el trabajo es un derecho y la gente gana por trabajar ¿verdad? y todo que sea resultado del trabajo no de otras cosas cuando aquí se habla de ejército industrial se habla de la composición de una masa enorme de trabajadores que tengan garantizado su trabajo en nuestro proceso económico y desarrollo nosotros no tenemos garantizado el trabajo para toda la población hemos tenido usualmente una un desempleo que ha oscilado en en un porcentual que llega casi al 10% de la población económicamente activa que es la población que está directamente vinculada a las actividades productivas y que recibe salarios con la pandemia esa ese desempleo llegó a los 600.000 trabajadores que equivale casi al 20 y pico digamos al 25% de la población económicamente activa el primero de mayo cuando el presidente de la república tuvo que presentar su informe a la asamblea legislativa señaló que ya se había rebajado ese desempleo a 440.000 trabajadores de los 600.000 es decir se habían recuperado 160.000 empleos con esta tercera ola de la pandemia hay una amenaza por parte de los empresarios de volver a despedir no se han dado datos en ese sentido en ese en esa misma perspectiva ha sido golpeada muy fuertemente la el empleo de las mujeres porque había dentro de toda la población económicamente activa casi una tercera parte eran mujeres 700 y pico mil de mujeres y de esas 700.000 350.000 eran cabezas de familia que son las mujeres que son el principal ingreso de sus hogares aun cuando tienen esposo o compañero si hace un año nosotros teníamos 220.000 desempleados si habían 350.000 mujeres que mantenían hogares esos desempleados de alguna manera se sostenían para decirlo de esa forma por el trabajo de una mujer a su lado madre esposa hermana compañera hijas o todas ellas bueno hoy tenemos más bien una rebaja sustancial de las mujeres cabezas de familia datos que yo no he podido comprobar oficialmente pero que me los han dicho rondan hoy en las 275.000 a 250.000 mujeres es decir pudimos haber perdido por la pandemia cerca de entre 75.000 y 100.000 mujeres cabezas de familia lo que hace más grave la situación de los desempleados bueno esa es una situación interesante la otra parte que proponían ellos es articular las explotaciones agrícolas e industriales que haya relación entre la parte agricultura y la parte urbana de la producción para decía Carlos Marx y Federico Engels ir borrando gradualmente las diferencias entre el campo y la ciudad porque en el desarrollo económico capitalista en el nuestro especialmente esas diferencias son agudas son más pobres las relaciones del campo las situaciones en el campo que en la ciudad y hay menos oportunidades etcétera digamos que esto se borra un poquito y tal vez mucho habría que hacer una investigación un poco más profunda pero yo creo que mucho cuando Figueres nacionaliza la electricidad en la junta de gobierno y entonces con la visión de Jorge Dengo y la construcción de las primeras hidroeléctricas para hacer electricidad empieza a llevarse electricidad a todo el país entonces detrás de cada poste había una trocha y postes que iban al campo a llevar electricidad al campo y con la luz en el campo ya se llevaba el progreso obviamente ya le llevaban las posibilidades de electrificar la producción de electrificar la vida social ya una cocinita de leña podía ser transformada por una eléctrica después llegó la televisión las cosas electrodomésticos etcétera y fueron mejorando las condiciones del campo costarricense y avanzando en la calidad de vida de los costarricenses si en 1943 nosotros teníamos una expectativa de vida de 40 a 45 años hoy tenemos una expectativa de vida de 82 años las mujeres y 80 años los hombres de manera que eso está en relación a esa diferencia que se fue borrando mucho del campo y la ciudad en Costa Rica gracias a esas medidas que no están aquí en este planteamiento comunista pero que yo digo que es parte de lo que se hizo para ir borrando esas relaciones es una relación de no de la explotación agrícola industrial sino del progreso general institucional del desarrollo de la electricidad que también se lleva al campo para mejorar las condiciones de vida de trabajo y las condiciones del pueblo costarricense educación pública y gratuita para todos los niños propone Carlos Marx y Federico Engels 1869 el presidente Jesús Zamora estableció justamente la obligatoriedad de la educación primaria gratuita costeada por el Estado y obligatoria para todos los niños de manera que eso fue en 1869 y Jesús Jiménez no era comunista y mucho menos y quizás ni había leído el manifiesto comunista nunca pero ya había establecido una medida que en aquellos años se proponía como una medida mínima mínima pero era que tenía que hacerse en todos los países del mundo para impulsar la educación ¿por qué? porque el problema de la educación ha sido siempre un tema de preocupación de los grandes líderes políticos de los revolucionarios de la independencia de la gente de los movimientos liberales ¿por qué? porque a través de la educación se adquiría conocimiento y con conocimiento la gente empezaba a explicar las cosas y explicar las cosas permitía ser más libre y menos atado a situaciones que no explican los fenómenos de la naturaleza ni los fenómenos de la sociedad pero sobre todo con la educación pública gratuita la gente también podía educarse políticamente para ser más libres y poder ejercer mejor sus derechos deberes y obligaciones ciudadanas prohibición gratuita del trabajo infantil en las fábricas bajo su forma actual 1848 está planteando esto Carlos Marx ¿por qué? porque el trabajo infantil era brutal en aquellos años los niños los usaban para limpiar las chimeneas de las fábricas y las chimeneas tienen un montón de residuos tóxicos y hacía que los niños se enfermaran brutalmente a las edades adolescentes ya eran niños enfermos que tenían muy poca capacidad de vida incluso eso produjo en aquella época movimientos sociales y luchas de los llamados niños deshollinadores de los niños que limpiaban chimeneas ¿por qué? porque era un drama y aquello provocaba reacciones que tuvieron esas manifestaciones el último punto que haya propuesto Carlos Marx como el programa de los comunistas era un régimen combinado de educación con la producción material es decir que era suficiente educarse sino que en el proceso educativo la gente también debía aprender forma del trabajo esto se hace muchas veces en la época actual con los colegios técnicos con los colegios vocacionales con los colegios que trabajan en las zonas agropecuarias mezclando la parte académica con la parte agropecuaria eso se hace de esa forma un instituto como el INA juega un papel de esa naturaleza etcétera bueno ¿se es comunista por tener ese tipo de colegios? no, claro que no bueno pero eso era lo que proponía Carlos Marx si ustedes ven esos 12 puntitos que les he leído no es para asustar a nadie pero en el siglo XIX esos 12 puntitos le paraban el pelo a mucha gente y obviamente en ese sentido asustaba ¿por qué? porque toda la gran propiedad y todo el sistema político económico estaba controlado por unas cuantas personas que eran las que se sentían digamos directamente afectadas por el primer punto que decía expropiación cuando se decía expropiación todo lo demás se podía poner a funcionar de esa manera ¿verdad? bueno eso en términos de eso en 1931 cuando el Partido Comunista se funda un 6 de junio estamos a punto de que se celebre el 90 aniversario de la fundación de ese partido esa misma noche se integró el comité ejecutivo del partido que lo encabezó el secretario general Manuel Mora que lo fue todo el tiempo de su vida casi hasta su muerte hasta 1985 cuando fue sustituido y provocó una crisis su destitución como uno de los hombres más brillantes y más talentosos que ha producido este país en el campo de la política de los partidos políticos y sobre todo de la izquierda no hay nadie como Manuel Mora en Costa Rica el secretario de acta Luis Carvalho Corrales un brillante abogado uno de los oradores más extraordinarios que tuvo el país en aquella época había también el cultivo de la oratoria la gente aprendía a hacer discursos Manuel Mora era un gran orador Luis Carvalho se consideraba uno de los mejores oradores que tuvo el país y de los parlamentarios que hubo de los diputados quizás uno de los más brillantes también el secretario de correspondencia Ricardo Coto Conde brillante joven de aquellos años su familia estaba muy ligada a la cultura nacional han sido hasta directores del archivo nacional secretario de finanzas Jaime Celdas Mora primo hermano de Manuel brillante abogado yo lo traté mucho en mi vida fue para mí muy importante vocales Efraín Jiménez Guerrero Zapatero los otros eran abogados Efraín Jiménez Guerrero Zapatero fue junto con Manuel Mora los dos primeros diputados que eligió el partido comunista en 1934 Carlos Marín Obando este era un hombre que venía de las luchas obreras desde la década del 10 y en la década del 20 había jugado un papel muy importante como dirigente obrero había dirigido periódicos La Lucha un periódico La Lucha en ese periódico La Lucha por ejemplo en 1928 aparece un anunciito que dice ha caído en nuestras manos un documento muy importante y muy valioso que recomendamos que todos los trabajadores lo lean se llama el manifiesto comunista miren 1928 probablemente ese documento ya se conocía desde antes pero 1928 Carlos Marín por primera vez lo tiene en la mano que por primera vez lo va a conocer en el país Gonzalo Montero un hombre extraordinario después fue candidato del partido a la presidencia para el 48 después lo sacaron de candidato para darle el apoyo en ese último momento a Rafael Ángel Calderón cuando en la etapa final diciembre enero de la elección había que darle apoyo a él para ganar eso ante la amenaza que había que ganar a Utilio Latte como la ganó y por eso anularon también las elecciones Alfredo Valerín José Barquero y Anselmo Soto todos trabajadores porque esa era una era una organización que reunía obreros artesanos zapateros sasres también en el partido comunista el programa mínimo del partido comunista ahora sí programa mínimo el máximo el que hemos mencionado de Carlos Marx y Federico Engels el mínimo el que Costa Rica el partido comunista de Costa Rica se propone llevar a cabo y este es un programa muchísimo mejor desarrollado que el anterior incluso porque han pasado muchos años y las condiciones de desarrollo del capitalismo también han cambiado y entonces fíjense como empieza con una declaración casi de principios muy importante Costa Rica es un país de economía dependiente o semicolonial dependiente de qué de las estructuras imperialistas de relaciones económicas que ya existían a principios del siglo XX que era del establecimiento de grandes monopolios el monopolio del banano el monopolio de electricidad el monopolio de las rutas aéreas Panamerican Airways el monopolio de la explotación de luna del lule con la Good Year los contratos bananeros todos eran actividades monopólicas y entonces la economía nuestra principal era dependiente de eso había una parte que no que era la parte nacional productora de café y de caña de azúcar que digamos era nuestra la parte nuestra y que tenía un peso enorme en las exportaciones y en el ingreso fiscal al país a tal punto de que a veces no a veces en una ocasión el presidente Jiménez Ricardo Jiménez dijo que el mejor ministro de finanzas era una buena cosecha de café bueno eso para entender la importancia del café pero dice es un país de economía dependiente o semicolonial aquí están calificando eso éramos una semicolonia por la dependencia económica que teníamos en parte esa dependencia económica era por el control que había también de mercados internacionales de nuestros productos por la imposición de precios a esos productos por la imposición de cuotas de producción porque lo que no nos comprábamos no nos compraban de alguna manera teníamos que destruirlo porque era prohibido comercializar internamente los productos que eran de exportación especialmente en el campo de la comida y la agricultura entonces si una cosecha bananos por alguna razón nos bajaban la cuota la parte de exportación había que botarla ya no funciona así pero en esa época funcionaba así y eso provocó eso provocó justamente protestas contra las compañías bananeras de parte de grandes capitalistas costarricenses como Ernesto Romo se quedara cafetalero y había invertido en banano y es uno de los primeros si no el primero yo creo que es el primero en plantear el problema del imperialismo en Costa Rica en 1901 cuando él se enfrenta justamente a las compañías bananeras para señalar la brutalidad de los contratos bananeros que afectaba a los productores nacionales y después Ricardo Jiménez como diputado de 1906 a 1910 también desarrolla campaña contra esos contratos y contra la presencia de esos monopolios porque violentaban la situación de los productores nacionales y Ricardo Jiménez incluso habla de la presencia del imperialismo absorbente que nos carcome refiriéndose justamente a esas relaciones imperialistas que existían después dice por cuanto su industria comercio agricultura agricultura están meditados por el imperialismo de los grandes países capitalistas y mencionan dos Estados Unidos e Inglaterra que eran los lugares donde en ese momento iban nuestros productos principales y donde en el caso de los Estados Unidos tenían el control importante monopólico por parte de las empresas que estaban establecidas en Costa Rica debido a este hecho fundamental ahora oigan lo que dice 1931 el Partido Comunista la implantación del programa comunista integral que es el que leía antes de Carlos Marx entre comillas entre paréntesis abolición de la propiedad privada socialización de los medios de producción etcétera no se pondrá a la orden del día en el país sin haberse ya realizado la revolución social en las metrópoles de las que dependemos económicamente o sin la concurrencia de factores especialísimos que permitieran organizar la economía y la vida social del país sobre bases totalmente comunitarias sin provocar intervenciones imperialistas fíjense que interesante eso es lo que marca lo que se llama el socialismo costarricense del partido comunista y de Manuel Mora por supuesto o el comunismo a la tica de Manuel Mora veámoslo otra vez no se pondrá en práctica el programa comunista trazado por Carlos Marx hasta tanto no se haya realizado la revolución social en los países grandes eso sigue siendo válido durante todo el siglo 20 para la teoría comunista y para el desenvolvimiento de los partidos comunistas se hablaba de comunismo si se hablaba de régimen comunista sí pero ningún país de los que tuvieron ese carácter fue comunista en el sentido estricto ni desarrolló una economía comunista total sino que entraron en ese ámbito de tránsito entre el capitalismo y el comunismo esa etapa que se llama socialista por eso dice ahí sin haber sin haber tratado ya la transformación digamos de los países en tránsito al socialismo se requería una mayoría socialista de países y especialmente en los grandes países como Estados Unidos y eso porque de lo contrario dicen se podrían provocar intervenciones imperialistas ciertamente Estados Unidos durante el periodo 1900 1939 desarrolló la intervención directa militar en todo el Caribe y pusieron gobiernos quitaron gobiernos quitaron presidentes pusieron presidentes intervinieron en Nicaragua en la década del 10 en el 20 intervinieron Haití intervinieron en Dominicana en todo Cuba todo Panamá todo entonces de esa manera medidas como las que se proponían para evitar la posibilidad de una intervención no se podía llevar a cabo ese programa mientras una u otra de estas dos condiciones una revolución social en los grandes países capitalistas o una coyuntura favorable permita realizar íntegramente un programa comunista sin provocar ruinosas intervenciones Costa Rica luchará por la implantación mediante la conquista del poder del siguiente programa mínimo y ahora vienen las medidas concretas que propone el partido comunista esto es interesante primero todo el poder político para la clase trabajadora consejos y obreros y campesinos eso es una imitación del poder de los soviets rusos o soviéticos ¿verdad? el poder político descansa en formas de organización popular que allá se llaman en la Unión Soviética en el único país socialista en esa época o que estaba tratando de construir el socialismo se llamaban soviets que eran eso justamente consejos de obreros y campesinos política de defensa y previsión social segundo punto y ahí dice establecimiento de seguros sociales a cargo del estado para la desocupación accidentes de trabajo enfermedades en general vejez maternidad etcétera los seguros sociales que está planteando el partido comunista en el año 21 ya existían desde finales del siglo 19 porque en la Alemania de Bismarck ya se habían establecido como una política de estado y era una política muy importante dentro del desarrollo industrial europeo y alemán y cuando terminó la primera guerra mundial en 1919 que se firma el tratado de la paz todos los países que firman ese tratado se comprometen a desarrollar seguros sociales pero en 1917 cuando en el gobierno dictatorial de Federico Tinoco se realiza la asamblea constituyente que redacta la constitución de 1917 allí se establece un artículo el artículo 10 que habla de establecimiento de seguros sociales y ese para estos mismos motivos accidentes enfermedades en general vejez maternidad etcétera que es el antecedente inmediato de tipo constitucional de la gran reforma de los seguros sociales que va a impulsar Calderón Guardia en 1940 y que después queda establecido en el capítulo de las garantías sociales de 1943 de la constitución política abolición del trabajo para los niños menores de 15 años siguiendo un poco el planteamiento de Marx la prohibición del trabajo de niños aquí menores de 15 años fíjense que esa edad todavía sigue existiendo en Costa Rica de 15 a 18 todavía hay una una referencia ahí flexible donde el Ministerio de Trabajo y el Patronato Nacional de la Infancia pueden autorizar trabajar a los niños pero en teoría es prohibido y reglamentación del trabajo de los mayores de 15 años y de la mujer bueno aquí es importante mayores de 15 y menores de 21 en esa época la mayor edad se adquiría a los 21 y regulación del trabajo de la mujer ¿por qué? porque las mujeres siempre han estado desprotegidas en materia de trabajo en materia de salarios no se les paga igual se les hace trabajar más etcétera sobre el principio de que hay igual trabajo igual salario no tenemos eso en Costa Rica hay salarios desiguales con iguales trabajos y con el propósito primordial de proteger la debilidad de esos componentes sociales ese era el punto 3 del programa de Manuel Mora en 1931 obligación de trabajar para todos los consumidores mayores de 18 años en la medida de sus capacidades físicas o intelectuales eso es una cosa importante el Estado tiene que garantizar trabajo no garantizar trabajo hoy no garantizar trabajo hoy desprotegemos nuestras instituciones públicas las debilitamos producimos trabajo informal producimos desempleo y metemos toda esa gente en la ruta de la droga por eso es que ha crecido el problema de la droga en Costa Rica porque hoy tenemos una masa de desocupados una masa de gente pobre que no que teniendo un abandono del Estado no encuentra otra forma más que trabajar en ese tipo de situaciones para garantizar un mínimo de vida y quizás hasta para llevar sustento a sus familias entonces trabajar como un deber obligado para todos los mayores de 18 era garantizar el trabajo acordémonos que está también el vínculo estudio trabajo efectividad de la jornada de 8 horas para los trabajadores en general y de 6 para las industrias agrícolas como las minas y el trabajo minero esto es importante porque en 1920 se había establecido la jornada obligatoria de 8 horas en Costa Rica y sin embargo en 1923 cuando el partido reformista se funda no se cumple y en 1931 con este pronunciamiento del partido comunista en su programa mínimo se señala que en 1931 la jornada de 8 horas todavía no se está cumpliendo ley del salario mínimo punto sexto y control del mismo por un consejo de obreros y campesinos el cual tendrá facultades para el límite para ese salario atendiendo al costo de la vida esto más o menos está establecido hoy en el consejo superior de salarios donde se establecen los controles de los diferentes salarios y se van estableciendo mínimos dependiendo de las distintas dimensiones del trabajo en el país bueno eso fue logrado en Costa Rica si no me equivoco esto fue logrado después de la de la huelga bananera de 1934 ley de organización sindical no existían leyes para la protección de los sindicatos consagración expresa del derecho a huelga tampoco existía una ley que protegiera el derecho a huelga pero si había un reconocimiento real efectivo de el derecho a huelga y el derecho a la organización sindical y el derecho a la petición de salario desde 1893 cuando el papa ya se pronuncia papa león 13 sobre el justo salario el derecho a huelga y el derecho a la organización sindical y en Costa Rica eso mismo lo dice Luis Potil desde esa época empieza una disputa entre la iglesia y el estado en aquella época con el presidente José Jueguín Rodríguez para defender organización sindical derecho a huelga y derecho a pelear salarios pero en 1931 eso no existe a pesar de que otras huelgas venían garantizando eso la huelga que da origen a la jornada de 8 horas de trabajo reconoce en el decreto el derecho de la organización sindical y el derecho a huelga que habían hecho los trabajadores en ese sentido pero no legisla no da una ley del derecho a huelga ahora tenemos una ley regresiva aprobada hace dos años prácticamente por una reforma que se hizo en la actual asamblea legislativa provisión de casas de habitación higiénicas para los trabajadores de la ciudad y el campo es decir se luchaba por darle casas a los trabajadores higiénicas para los trabajadores de la ciudad y el campo en época del doctor Calderón Guardia se estableció la institución de las casas baratas que cumplió esa función y en el gobierno Calderón Guardia se impulsaron políticas muy audaces en ese sentido la ciudad de la Calderón Muñoz la ciudad de la Zapote y otras de ese tipo se desarrollaron justamente para dar casas a los trabajadores y eran casas muy amplias muy grandotas muy bien acondicionadas muy bien hechas que se hicieron con esa misión y visión de darle casa a los trabajadores higienización del país este era uno de los problemas principales había muchas enfermedades por las malas condiciones higiénicas del territorio nacional especialmente en las zonas agrícolas a ellos dicen creación y sostenimiento por el estado de colonias sanitarias para niños débiles de dispensarios y hospitales modernos ya se habían desarrollado hospitales están pidiendo que se modernicen mejor de casas de maternidad estaba a punto de desarrollarse la clínica maternidad Carit ya existían el hospital San Juan de Dios y algunos otros hospitales en distintas partes del país y la clínica privada de la clínica bíblica que se estaba desarrollando justo en esa década de los 30 campaña educativa sobre entre las masas sobre la necesidad de una alimentación racional es una cosa interesante la preocupación por saber comer comer bien sobre lo que se tiene lucha contra las enfermedades sociales venerias tuberculosis drogomanía estos temas venían desde finales del siglo XIX como los grandes males sociales enfermedades venerias la parte de drogas en ese caso era la marihuana en la década del 30 ya empezó a meterse morfina y opio con los chinos que vinieron a la construcción del ferrocarril se les permitió fumar opio tuberculosis que era una enfermedad amenazante provocaba mucho miedo en las familias donde había tuberculosos igual que la lepra incluso encerraban a los tuberculosos y a los leprosos los sacaban fuera los tiraban afuera su presión oigan lo interesante del partido comunista su presión bueno la higienización del país en el punto anterior en la década del 20 habían jugado un papel muy importante las fundaciones internacionales como la Kellogg y otras que contribuyeron mucho a higienizar las zonas agrícolas porque eran las compañías bananejas y les interesaba que ahí estuvieran bien protegidos los trabajadores para la producción entonces metieron mucha mucha higienización la fundación Kellogg y la Rockefeller y otras bueno ahí jugaron su papel su presión de la fábrica nacional de licores fíjense en lo que proponía el partido comunista su presión de la fábrica nacional de licores hoy en Costa Rica todos los sectores progresistas se oponen a la venta de la fábrica nacional de licores allá era cerrarla no decía venderla ahora venderla nadie quiere que se venda porque genera dos mil millones de colones al año en ganancias que se redistribuyen en una gran cantidad de instituciones y es muy importante pero en el año 81 el partido proponía proponía la supresión de la fábrica nacional de licores porque probablemente lo asociaba al problema de las drogas licor emancipación política de la mujer bueno jurídico-política era darle el voto a la mujer e igualar a la mujer en todos los puntos con el hombre en toda la legislación política económica el partido comunista en 1981 uno proponía revisar los contratos y convenios celebrados por el estado con el capitalismo nacional y extranjero impugnación de las cláusulas onerosas para el país esta es la clave no se opone el partido comunista a que se celebren contratos con compañías extranjeras que se celebren convenios con compañías extranjeras a que haya inversión extranjera no lo único que se opone es que en esas inversiones que se hagan en el país mediante contratos no hayan cláusulas que perjudiquen a los productores nacionales eso era todo que fue lo que produjo los grandes movimientos antiimperialistas desde 1901 hasta 1936 donde participaron sectores muy importantes del de los capitalistas costarricenses incluso en el año 36 uno de esos capitalistas era Francisco Manuel Francisco Jiménez Ortiz que es el que da origen a la familia Jiménez Borbón que son y han sido los dueños los Jiménez de la guardia y los Jiménez Borbón que han sido los dueños del periódico La Nación y de otras grandes empresas en el país grandes capitalistas Ernesto Romos en 1901 Manuel Francisco Jiménez Ortiz 1936 luchando contra esas cláusulas onerosas para el país legislación agraria proponía el partido comunista eliminando el latifundismo y autorizando la expropiación por causa de utilidad pública de las tierras no cultivadas un elemento vinculado al primer punto del programa máximo del partido comunista presentado por Marx y Engels que era la expropiación latifundismo tierras que no se trabajan tierras que están ociosas que están ahí abandonadas literalmente no que es propio y para qué para que esa explotación ahora sí disocizada por y en favor de los campesinos pobres de todas las tierras que le pertenecerían al Estado las puedan trabajar para producir una lo que hoy se llamaría una reforma agraria no plantearon el tema de la reforma agraria porque no estaba planteado como concepto ese concepto empieza a desarrollarse más hacia la década de los 50 1950 incrementación por el Estado de la agricultura y de las industrias de acuerdo a un plan de racionalización socializada aquí lo que se pide es un plan nacional que permita planificar las actividades económicas las actividades del Estado de manera que puede irse haciendo nacionalización del subsuelo eso existe todo lo que está debajo de la tierra pertenece al Estado petróleo agua todo eso minerales todo eso pertenece al Estado eso está ahí puesto control por el Estado las industrias que por su carácter en esa época la energía eléctrica era un monopolio privado bueno aquí se pide control estatal de eso como existe de cierta forma ahora es por eso un país comunista o socialista Costa Rica por supuesto que no revisión completa de los sistemas arancelarios y chubutales del país sigue siendo una necesidad en el país creación de un consejo técnico de economía nacional sigue siendo una necesidad en el país aquí esto es como un carruaje que va dirigido que va jalado por ocho o nueve caballos en el campo de la economía nacional aquí se pide un consejo técnico de economía nacional que de una u otra manera coordine esos esfuerzos de manera importante política administrativa reducción al mínimo del aparato burocrático fíjense que es interesante cuando aquí se habla reducción al mínimo del aparato burocrático se está pensando en los trabajadores del Estado de cuáles no se dice porque la burocracia como concepto político es un concepto que recoge fundamentalmente a aquellos trabajadores que dentro de la organización estatal tienen cargos de decisión de toma de decisiones y no son todos los trabajadores pero reducción al mínimo del aparato burocrático cuando se habla en términos generales también se habla de aquellos trabajadores que están subempleados mal empleados o empleados digamos por razones políticos partidarias que era muy usual en aquella época ley del servicio civil la ley del servicio civil es la ley que tiende a dar estabilidad en el Estado en aquella época y hasta 1949 todos los trabajadores del Estado podían ser despedidos por cada gobierno y cada nuevo gobierno podía contratar nuevos trabajadores no había estabilidad laboral esto lo había planteado Jorge Bolio en su programa de 1923 ya en el año 49 se desarrolló el servicio civil y ahora están dándole un poder terrible perverso dentro de las reformas de empleo público que se quiere hacer una ley de servicio civil la quieren modificar para ejercer algún control de nombramiento entre los trabajadores del Estado y de despido por supuesto implantación del principio de que ningún sueldo de empleo público puede ser mayor que el salario máximo de un obrero igualdad de salarios es una cosa interesante es decir una relación de salarios así como se quiere hacer ahora una igualación de salarios por medio de las leyes que se están impulsando aquí el Partido Comunista ya impulsaba principios ningún sueldo de empleo público puede ser mayor que el salario máximo de un obrero bueno ahí establecían una tarifa hoy eso es muchísimo más complejo y requiere un programa especial para eso los últimos dos puntos que proponía el Partido Comunista con esto termino era reforma completa de las leyes de educación de acuerdo a los siguientes principios fundamentales preferentemente a la educación preescolar casas cunas eso más o menos ha existido escuelas para niños de dos a cuatro años se han desarrollado kindergarten se han desarrollado en aquella época Carmen Lira fue una pionera tenía su kindergarten escuelas maternales en ese sentido existían las escuelas públicas aparte trabajo como eje alrededor del cual girarán las actividades de la escuela primaria y secundaria esto porque porque había que desarrollar un interés especial para los trabajos manuales y agrícolas y no despreciar ningún tipo de trabajo todo trabajo es honrado honesto digno todo trabajo produce la dignidad de la persona educación gratuita en todas las fases de la educación y obligatoria en las necesarias para obtener ciudadanos libres y conscientes lo que hemos dicho hace un momento de que la educación era un mecanismo para la libertad del espíritu y de la conciencia y por último el plan contenía un aspecto de política internacional donde decía cooperación constante y decidida en los trabajos que se lleven a cabo para la formación de una gran república socialista soviética en el continente americano esta era una tarea de largo plazo porque ya habíamos visto que en el primer punto del partido comunista eso quedaba sujeto a que ese planteamiento socialista se pudiera ejecutar siempre y cuando en los grandes países capitalistas ya se avanzara en ese camino o hubieran situaciones especiales entonces ahí tenemos las referencias del plan máximo de los comunistas lo que dice el manifiesto del partido comunista que hoy parecería ridículo en términos de lo que se ha avanzado en cosas similares en todos los países y en Costa Rica mismo y el plan concreto del primer programa del partido comunista de Costa Rica de cómo querían avanzar a desarrollar las formas socialistas para continuar el camino hacia el comunismo esto es en esencia lo que hoy podríamos considerar el plan costarricense del partido comunista lo que se ha llamado también el plan de el comunismo a la tica de Manuel Mora fíjense que ahí no se propone ni hay ningún llamado al establecimiento del régimen comunista ni ese tipo de cosas muy buenas tardes no se han aumentado